Corporación, Corporación Inmanente, Presencia Internacional en Medios Bueno, aquí cabemos, ¿cómo están? Muy buenos días, perdón, por el retraso, perdón, feliz año Igualmente, todo bien, un imprevisto con el vehículo para afrontar, ya resuelto Los niños en la escuela, misión cumplida, ya producir a lo que sigue Muy interesante, estaba escuchando la charla, el interés que representó para David el edificio del Congreso del Estado Creo que fue el que más te llamó la atención, si no me equivoco, ¿verdad? Es que le dijimos lugar de entretenimiento y se apuntó Sí, de inmediato, ¿no? Pero no te emociones mucho, mi estimado David, hasta donde yo sé La actividad primordial, o la que más se recoge en los análisis históricos, como dicen Pues es de cuando fue el teatro, antes de que se convirtiera en un edificio público Y se me estaba pasando que también fue la sede del Círculo Católico Después de haber sido teatro, fue la sede del Círculo Católico Que fue creado por el sacerdote jesuita Pedro Spina Que él es el que creó el Instituto Oriente Fíjate Es el mismo, o sea que sí hubo un proceso de limpieza de la reputación Oye, y también nos preguntaba algo que a lo mejor tú te lo sabes El edificio de Junto, el que ahora actualmente ocupa el PRI Sí ¿Cuál fue como un poco su historia? Porque ese sí no lo sabemos Fíjate que hay muy poca información al respecto Tengo entendido que hay incluso una investigación Pues una investigación que hizo sobre el edificio del licenciado José Alarcón Hernández A la que desafortunadamente no he podido todavía tener acceso para saber Toda la historia de ese edificio Lo que sí sé es que ha sido sede del PRI Desde que era ahí en la sede del Comité Estatal Y actualmente sede del Comité Municipal Y ha pasado por distintos procesos jurídicos Incluyendo la intención de un ayuntamiento Obviamente procedente de otro color político De tratar de recuperar ese edificio No obstante que ya era un edificio Entonces pues ha estado ahí también interesante Es sin lugar a dudas un edificio también muy sobrio Que impone Tiene también detalles, por ejemplo Lo que comentabas de los lambrines y la parte hacia abajo Creo que le llaman los zócalos Si no me equivoco en la arquitectura Con detalles de azulejo tipo talavera La cerámica en el Congreso Pues es todavía más señalado Que además es una clara influencia en lo árabe Como ya lo explicaba Cristi Entonces como que hay ahí Que dicen que probablemente Se llamaba Don José Martín Miranda El que construyó el edificio No, más bien El que tenía el Teatro Miranda Y que probablemente fue el que trajo los zócalos desde Sevilla Pues pudiera ser Porque incluso ahí En el salón principal Lo que es el salón Donde sesionan en pleno Los diputados locales actualmente Hay detalles Una decoración muy padre Está por ejemplo Una vista en la que se ven unos ángeles En la imagen principal del plafón Pero también hay unas estatuas En la parte superior Que no son columnas Porque no sostienen No llegan al techo Sin embargo Tienen distintas representaciones La verdad No recuerdo en este momento Cada una de las que representan Pero sí tienen Distinta postura E incluso Pues una por ejemplo Está con la Aurelius Otra sosteniendo Un trozo de cadena Y otras Tienen algún simbolismo Y seguramente Es de cuando hicieron La adecuación para el teatro Que es la que dicen Que es la leyenda De que la imagen de la cadena En una ocasión Ya sabes Esto es una leyenda Tomó vida Y con la cadena Le andaba persiguiendo O le pegó A una de las personas Que estaban Adentro en la noche Nos ha ido Sí, sí De hecho sí Hay gente Que ha colaborado Durante mucho tiempo En el Congreso del Estado Y nos refiere Pues de algunos Ritos extraños Hay otros Que por el contrario Dicen Yo he estado aquí En la madrugada Y nunca me ha pasado nada Y yo me quedo aquí Todas las noches Pero bueno Dicen también Seguramente Esto puede ser material De otros De otros Programas Pero dicen también Que hay que tener Cierta Cierta cualidad Para poder Tener ese tipo De vivencias O de experiencias Que no todas las personas En un momento determinado Ándale Incluso estando En el mismo lugar Dos personas Perciben las cosas De una manera distinta Y sobre todo Pues tratándose De algo así Que estaríamos hablando De una captación O intercambio de energías Finalmente Sí Y fíjate que es curioso Ahorita que hablabas de eso Ahorita yo le tocó Participar en El rediseño O más bien En el diseño De interiores De un hotel Que ahorita está En la calle Dos norte Con dos oriente Que es la casa rosa Justo arriba De la De la farmacia Del ahorro De las tortas De girofleo Unos negocios Una joyería Y otra de bisotería Que está por ahí Junto a Está junto O la entrada Está también Junto a una tienda De trajes Cuando Cuando Platicando con el velador Un día que estábamos Ahí instalando Unas cosas Me contó Que debajo De la cisterna O cuando estaba Excarbando la cisterna Se encontró Unos huesos Entonces Pues Él en su Imaginario O en sus creencias Lo que hizo Para Según él No meterse en problemas Fue Excarbar más Echar los huesos Otra vez Y tapar Y dejar el nivel De la tierra A donde tenía que llegar El nivel de la cisterna Que necesitaban Ocupar Pero dice Que él Desde aquel entonces Y hay gente También Que actualmente Labora en el hotel Que dice Que se encuentra Que se ha topado Sobre todo Con un niño No Días Sí Ya se lo grabaron Ya existe Ahí el video Digo Yo ya vi el video Nada más Que todavía tengo Mis reservas O sea Yo no No soy muy creyente De ese tipo de cosas Y que de plano Se puedan grabar En un video Se me hace como Un poco extraño Pero si hay un video Que nos enseñó Apenas Uno de los veladores Actuales En donde En el segundo piso Tiene Un barandal Que es el hueco Que va a dar Hacia el primer piso En el extremo Quedaría Hacia Las habitaciones Que dan Hacia la 2 norte Ves hacia el lado Contrario Sobre ese corredor Y este chavo Estaba grabando Y se ve Hacia el fondo Una pequeña luz Que es de la parte De abajo Bueno sobre todo De las escaleras Que es una luz Muy tenue Que está A todo el borde Sobre el muro En las escaleras Y que de pronto Se ve ahí Como una silueta Así tal cual Una silueta Tú le empiezas a ver Si parece Como uno de los costados De un niño Así este Chiquito Tendrá Años No sé Pero va a tener Como Metro Metro 20 De estatura Más o menos Y dicen Que en una de las habitaciones Se oye mucho reír En las noches Y según este velador Nos platica Que Según él Es un chavo Va a tener Como el velador Unos 18 O 17 años Que en una de las habitaciones Él ya logró platicar Con el niño Dice Y que Pues lo que quiere el niño Según el velador Es jugar Entonces ya le lleva Una pelotita Y que se la pone En el cuarto Donde se aparece Y ya Ahí se la deja Y al día siguiente El velador Despierta Se echa su Coyotito Ya en la madrugada Y la pelota Aparece junto de él Se oye Desde el cuarto Si no Contra donde él Sí te digo Son todas esas historias Que Pues ya se lleva bien Con él Y algunas Algunas mucamas También dicen Que ya han visto Al niño Y a una mujer Que recorre las escaleras Entonces Especulábamos también Sobre este tipo De asuntos Ahorita como lo platicábamos Con David De los diversos usos Que han tenido Las casas Y yo creo que era muy común Por ejemplo Si alguien moría De alguna enfermedad Rara En aquellos entonces Lo más práctico Era enterrarlos En las mismas casas Primero A lo mejor O podríamos especularlo Para no contagiar A la demás población O por pena Porque este tema De la vergüenza En aquel entonces Era bastante difícil Bastante duro Que inclusive A lo mejor No dudemos Que personas Que padecían De sus facultades mentales Con algún tipo De retraso O todo este tema Del down A lo mejor También era un poquito De la pena El que los vieran Y terminaron Cuando fallecían Estas personas Pues enterrándolos O inclusive Si pudo haber habido Si hubo algún asesinato Y yo creo Que inclusive También los pudieron Haber enterrado ahí Entonces No sabemos Yo creo que Así como estos huesitos Que encontraron En esta casa De haber Aquí debajo De las casas Del centro histórico De la ciudad De Puebla Infinidad Y yo creo Que también Por eso Surgen Todo este tipo De Llamémoslo Energías Porque Yo no soy Una persona religiosa Sin embargo Si sé que hay cosas Que no entiendo Y que están ahí Entonces Y hay gente Que tiene La capacidad De percibirlas Más fácilmente Que otras A mí no me ha tocado Ver nada Ahí en ese edificio En lo particular Porque nosotros Fuimos a trabajar Durante Dos o tres noches Diferentes Con unas cuatro O cinco horas Más o menos Y no nos tocó Ver nada Sin embargo Han ocurrido Una serie de sucesos Hasta absurdos Que no permiten Que este hotel Termine de origen La parte de abajo De lo que es El restaurante Y el bar Ya está totalmente Funcionando Pero en la parte Del hotel No Y en la parte Del hotel Es donde Dicen que se aparece El niño Y la mujer Entonces Son de esas cosas Raras Que de pronto Te vas enterando En la ciudad Bueno No nada más En la ciudad Sino Yo creo que En gran parte Del mundo En donde los asentamientos Han tenido Muchísimo tiempo atrás Pues se encuentran Todo este tipo De energías De historias De cosas Extrañas Que son un poquito Inexplicables Claro Pues muy interesante Yo no sabía De este hotel Que está Pues funcionando La parte de restaurante Bar Todavía no funciona Como hotel Pero Ya tiene su propia historia Así que si quieres ir Por un poco de emoción Juan Carlos David se apunta Ahí le vamos a encomendar Ese reportaje Junto con Juan Pero por lo pronto Vamos a una pausa Vamos a una pausa Y regresamos A seguir platicando Con Juan Chalocotzi Con Cristi Raya Del portal El culturismo Y desde luego Le pediremos Que se sumen nuevamente A esta mesa David Méndez Mejor conocido Como el joven Amo y señor De los controles Aquí en SaberSinFin.com Vamos a la pausa Y volvemos Corporación Corporación Inmanente Corporación Inmanente Presencia Internacional En medios